Le dijo, para ser como yo tienes que ser sincero. Ahí va uno, y dice, están dos limones caminando en la calle. Van dos limones caminando en la calle. ¿Quién inventa eso? Dos limones caminando en la calle acá. El otro limón tenía más jugo adentro que el otro, y entonces era más o menos como Lalo Manzano. En eso voltea, y ven pasar una toronja que tiene unas nachas, pero bien deliciosas. Se distrae, se cruza la calle limón, pasa un camión y ¡buf! Y el que se queda en la banqueta se queda así. Se le acerca otro limón y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Es que me cayó el limón en los ojos. ¡Galador! Les voy a contar un chiste muy blanco para niños. ¿No? No, sí, sí. Sí, blanco. Está un conejito y le dice a la conejita. ¡Ay, oye conejita! ¡Vamos a hacer conejitos! Conejita. ¡Ah, no! ¡Pero es que eso es malo! ¡No, conejita! ¡Nos vamos allá atrás y hacemos conejitos! ¡Pero no! ¡Es que eso es malo, conejito! ¡Ándale, ya no seas payasa! Y se van los dos conejitos atrás del clóset y dice, ¿estás lista para hacer conejitos? ¡No! ¡Ándale! A la cuento de tres, hacemos los conejitos. Bueno. ¡Una, dos, tres! Ya los groseros los ven a las diez de la noche por telejita. Ya. Ya pasaron los chistes blancos. ¿Gustaron? ¡Sí! Ahora con el respeto, mi señor, ¿cómo está usted? Muy bien, mi vida. Con el respeto que ustedes nos merecen, vamos a darle paso a los chistes rojos. ¿Eh? Aguado. ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Ah! Ok, acá. Ok, ok. No seas libidinoso, Casasola. ¿Ya viste a tu hermano? Ahí está tu hermano, ¿viste? ¿Eh? Para, eh, para, un aplauso para el hermano. Y trae la revista donde salió Mariana con poca ropa. ¿Le cantamos su canción? Te vamos a cantar una canción. ¡En tu boca, tus ojos y tu pelo! Dilo, dilo, dilo ahora. ¿Cómo se ha pedido? ¿Cómo se ha pedido, sabes? De la Cierta. ¿Que no entendí? De la Cierta. ¿Qué es el Cierta del Centro Unión? ¿Qué es el Cierta del Centro Unión? ¿Ya viste? Te tenemos identificado. ¡Ah! Ok, vamos con este chiste. Están dos amigos en el cine, viendo una película. Y uno, una película que haya visto usted, Madre Preciosamente. ¿No ha ido al cine? Oh. ¿Usted? ¿Los qué? ¿Los tres mosqueteros? Ella, la última que vio fue la de Criopatra. ¿Por qué será, oiga? Están los dos amigos en el cine. Y uno le dice al otro. ¡Ey! 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 ¿Qué quieres, cabrón? ¡Está viendo la p... ¡Ey! Este chavo que está calado... ...está... 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 ¿Eh? ...jalando su pato... ...está... ...chaquetándose aquí... ...cinta... 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 ...¿Cómo crees que...? ¿Ves? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! Ok. Voy a ver. Se asoma. ¡Ey! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Es su pedo! No, no, pero con mi mano, carnal. ¡Lájalo! 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 ¡Lájalo!